Virgo, en este momento te sale la carta del sol, ya te sientes mejor, ya te sientes seguro, vienen buenas y nuevas noticias, cosas inesperadas. Bueno, no tan inesperadas, porque en algún momento esas ideas de alguna noticia positiva para ti, o de un regalo, o de un viaje, o de algo que se activa, te pasaron por la mente, pero no lo alimentaste, no le diste como más forma. Pues llegó el momento de entender que eso que deseabas en el fondo, y que de alguna manera no le prestaste atención, viene otra vez a darte una oportunidad. En este momento, si eres del signo de Virgo, visualiza todos los deseos, activa tu mapa del tesoro, tu lista de intenciones, todo lo que tengas allí guardado, para que la carta del sol pase por la energía del ermitaño y todo se empiece a dar como a pedir de boca. Si eres del signo de Virgo, puedes utilizar aceites o sales del arcángel Uriel, Jofiel o Chamuel, o también puedes utilizar algún splash de flores o de cítricos que tengas en casa. ¡Suscríbete al canal!